Grupo Cero Televisión Cuando mi padre dijo, quédate en casa, yo le dije soy joven y tengo gracia. Cuando mi padre dijo, quédate en casa, yo le dije soy joven y tengo gracia. Amo la fiesta, padre, mi vida tengo apenas cuando no bailo. Hola, buenas noches. Aquí un nuevo programa de Leyendo Amenaza, el programa 264. Y vamos a seguir con las aventuras de Don Artemidoro. A ver, hay aquí una señal. A ver si es un comienzo. Aquí, debe ser por aquí. Secuencia 75. Vamos a compartir un poquito. Bueno, voy a compartir. Y si hay alguien ahí al otro lado y se anima, pues puede compartir también. Muy bien. Estamos en el Facebook de Miguel Oscar Menaza. Vamos a ver. Ahí está. Comparto. Y ahora enseguida... Comenzamos. Continuamos con la lectura de las aventuras de Don Artemidoro. Compartimos. Compartimos. Compartir. Publicar. Eso es. Y ahora un poquito en WhatsApp. Un poquito por aquí y otro poquito por allá. Y enseguida... Vamos a disfrutar. Ya hay un ojito por aquí. Y... A ver... Seminario... Hay alguien... Alguien que comparte... A ver... Vamos a ver... Bueno, comentario todavía no hay, pero hay deditos así con el... Manos con el dedo arriba y hay un ojito. Así es que ya hay gente viéndolo. Escuchando. Ahora enseguida comenzamos. Enseguidita, enseguidita. Bueno, ahora... Hola, Jacintia. ¿Qué tal? Jacintia saluda. Vamos... A ver... Estamos compartiendo... ¿Qué tal, Jacintia? Buenas noches, Cruz. Buenas noches, Menaza. Buenas noches, Jacintia. ¿Qué tal? Estamos compartiendo un poquito en Facebook para hacer enterar a la gente. Y ahora enseguida comenzamos la lectura. Si quieres compartir... Así... Más gente disfrutará de la lectura. Así... Un poco más y ya enseguida... Y... Bueno, vamos a empezar ya. Secuencia 75. El libro es... Lo dijimos varias veces... Las aventuras de Don Artemidoro. El último libro publicado de Menaza. Y el primero del año 2022. Secuencia 75. Casa de campo, interior día. Venido de su ensueño, el poeta da otra calada en silencio. Don Artemidoro. Don Artemidoro. Don Artemidoro. ¿Mujeres? ¿Vientos que no se sabe dónde habrán de llevarnos? El poeta permanece en silencio. Don Artemidoro. Mientras escucha la voz en off de Don Artemidoro, se ve la fantasía del poeta. Yo amé con intensidad toda locura femenina, pero nunca pude enamorarme de un cuerpo. Todos los cuerpos me resultaban semejantes. Una noche, unas amigas de Marlene, imitando su voz, estuvieron toda la noche conmigo, haciéndome creer que eran ella. A la mañana siguiente Marlene, algo me reprochó, y yo me acuerdo que le dije que no me había dado cuenta. Y ella, abrazándome, me dijo tiernamente, eres hermoso, eres realmente hermoso. Esa tarde, recuerdo haber hecho el amor con Marlene, pero como si lo hiciera con todas sus amigas. Bueno, bah, un cuerpo no es garantía de nada. ¿No te parece, poeta? Funde a negro, flashback. Secuencia 76. Casa en la playa, interior día. Atléticas mujeres atan y amordazan a la condesa de la uva y el poeta. Se pasea, atan a la condesa de la uva y el poeta se pasea tranquilamente de una punta a otra del gran salón que, por supuesto, da al mar. Blandiendo un fino látigo de piel de lagarto americano que ve saliendo volar por la ventana cuando trata de contestar la pregunta de Don Artemidoro. Funde a negro, fin de flashback. Secuencia 77. Casa de campo, interior día. Don Artemidoro, para ayudarle, insiste. Don Artemidoro. ¡Eh, poeta! Poeta, estaba pensando en los límites de lo perverso. Sin cuerpo no me puedo explicar la vida. El goce es cuerpo. Don Artemidoro. Sí, y la calandria es flor y madre galopa sin par por luces exageradamente abiertas, incapaces de penetrar espesas tinieblas. Don Artemidoro, tal vez, pensando que el poeta no había entendido, se levanta ágil y en tres saltos alcanza y pone sobre la mesa el tablero de ajedrez con las piezas de sándalo oscuro y una vez colocadas todas las piezas. Don Artemidoro, a ver, muchacho, ¿cuál es el cuerpo del rey? ¿Acaso su estúpida quietud mueva una pieza? ¿Puede mover el rey, acaso? Yacintia dice que está compartiendo la lectura de las aventuras de Don Artemidoro. ¿Puede mover el rey, acaso? El poeta, mientras le dice que no, mueve peón cuatro dama y dice en voz alta. Poeta, peón cuatro dama. Don Artemidoro. Ese es el cuerpo del rey. Don Artemidoro, dándole una patada al tablero, sentencia. Don Artemidoro. El cuerpo no existe, muchacho. No sé cómo se te pueden ocurrir esas cosas. Poeta. Yo y mis amigos estábamos fuertemente atados a fuertes convicciones. Un cuerpo armónico, una palabra fácil, un sexo al aire libre. Buenos trabajadores. Una ambición fuerte era ser trabajadores hasta la muerte. Sobrevivimos solo algunos. A Miguel Ángel lo mataron en su escritorio trabajando un poema. A Raúl le pegaron un balazo en la boca cuando cantaba. Miles fueron asesinados mientras trabajaban. Plano de las mujeres. Mujer uno. Juan era el mejor. Igual lo mataron trabajando. ¿Te acuerdas la vez que se conocieron? Poeta. Cuando me lo trajeron al taller mecánico de almas que yo mismo dirigía, me lo presentaron diciendo que era un obrero metalúrgico matricero, capaz de cualquier hazaña creando o reproduciendo matrices de feroces armas, mortales y enemigas. Funde a negro flashback. Secuencia 78. Consulta interior día. Acompañante de Juan. Un buen sindicalista, pero ahora se quiere suicidar. Y el tonto ya lo intentó, porque una mujer lo abandonó. Poeta. ¿Y yo? ¿Qué tengo que hacer? Acompañante de Juan. Un hombre. Y si no se puede, que se mate. Sale el acompañante. Y una vez solos. Juan. ¿Qué harás conmigo? Poeta. ¿Contigo, Juan? Contigo no voy a hacer nada. Juan. Si quiero, ¿me puedo matar entonces? El poeta lo mira con cierto aire pendenciero y ve que la contextura física de Juan es más fuerte que la suya propia. Mientras con la mirada le hace sentir que lo veía más fuerte que él, le dice, Poeta. Peleamos. Si me ganas, podrás hacer lo que quieras. Si pierdes, tendrás que hacer lo que a mí se me ocurra mejor. Juan. No peleo con administrativos. Fundia Negro. Flashback. Secuencia 79. Pueblo. ¿Cómo? ¿Qué cojones de esta diálogo? Total. Exterior día. En una calle de un pueblo de provincia, una mujer joven, Agatha, camina en dirección a una plaza. De una calle lateral, un hombre joven, poeta, camina en dirección a esa misma plaza. Pasean por la plaza encontrándose varias veces sin pararse. En uno de los encuentros, Agatha se para frente al poeta y le dice, Agatha, indios, poeta, grises. Se abrazan y se besan. Agatha. Soy Agatha, la misionera, poeta, soy el poeta. Te esperaba. Se abrazan y se besan de nuevo. Caminan hacia un hotel. Secuencia 80. Habitación, hotel, pueblo, interior día. El poeta, lleno de deseo, se tira literalmente encima de Agatha, metiéndole rápidamente una mano entre las piernas. A los primeros suspiros de Agatha la besa con frenesí. Ella suspira cada vez más fuerte y él le muerde el cuello y luego se ríen. Se separan y conversan un poco. Agatha. Poeta. ¿Llevas armas? Poeta. Nunca llevo armas. Agatha. Es una imprudencia. Otra vez se besan, luego se separan y Agatha, levantándose de la cama, saca un col 38 de su cartera y le dice Agatha, si lo sabes usar, Dios te protegerá. Si no lo sabes usar, Dios seguirá existiendo, pero no te protegerá. El poeta toma el arma y lo deja sobre la mesilla de noche. funde a negro, fin de flashback. Secuencia 81, consulta interior día. Poeta. ¿Llevas armas? Juan. No, nunca llevo armas. El poeta saca tranquilamente el col 38 y apuntándole con exactitud a la cabeza, le dice con soltura. Poeta. Te gané, macho, te gané. Juan, más preocupado por la actitud del poeta que por sus propias ganas de matarse, pregunta con soberbia. Juan. ¿Y ahora qué? Soy octavo Dan. Puedo matarte casi sin tocarte. Mientras habla, deja caer la cabeza hasta apoyarla en el escritorio. Juan. Si no aprovechas esta oportunidad que te doy, puedes ponerte a rezar. El poeta le cree. Por eso es que con la culata del col y con todas sus fuerzas, le da a Juan en la cabeza que tenía apoyada sobre el escritorio y lo desmaya. Solo un segundo, ya que su fortaleza es increíble. Moviendo la cabeza de un lado para otro y poniéndose de pie, Juan pregunta. Juan. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El poeta le responde con soltura mientras guarda el col en el cajón del escritorio. Poeta. Te gané, macho, te gané. Secuencia 82. Calles de la ciudad exterior día. Poeta y Juan salen del portal y caminan por la calle. Se les ve caminar de frente. Van conversando. Juan. No sé qué hago aquí. Poeta. ¿Se refiere a qué hace en el mundo de los vivos? Juan. No me refiero a haberme encontrado con usted. Secuencia 83. Secuencia 83. Calles de la ciudad con parque exterior día. Poeta y Juan caminan hacia un parque con árboles. Vemos sus espaldas y al fondo el parque. Se detienen en el semáforo y esperan a que el disco se ponga verde. Van conversando. Poeta. Haberse encontrado. Haberse encontrado. ¿Por qué? ¿Acaso estaba perdido? Juan. No, estoy perdido de tanto perder. No puedo dejar de pensar en todas las personas que he perdido y en todos los seres queridos que perderé. Poeta. Pero, más bien parece que usted nunca pierde. Siempre pierde en los otros. Juan. Con ella he perdido mi vida. Antes de conocerla, para mí vivir era un juego. Después, cuidar mi vida para ella fue mi única misión. Poeta. ¿La cuidaste o la entregaste? Secuencia 84. Parque exterior día. Poeta y Juan pasean por el parque mientras conversan. Se acercan a un lago con barcas. Juan. Bueno, quise cambiar de vida y comencé dejando a mis amigos. Fui abandonando mis ideales. Dejé de vivir para mí para vivir para ella. Poeta. Cuando te encontraste con ella le dijiste que tu mayor goce era el abandono. Juan. Puede ser. Siempre hice muchas cosas y aunque nunca abandoné ninguna, siempre las hice pensando en abandonar. Eso hacía que me sintiese libre. ¿Y usted? ¿Qué va a hacer por mí? El poeta. Invitarle a abandonarse en las palabras. Juan. Fui abandonado tantas veces. He perdido tanto. Poeta. Así nadie lo perdió a usted. Virginia Baldominos saluda. Buenas noches. Hola, Virginia. Virginia. Virginia Baldominos. ¿Qué tal, Virginia? Juan. Me puedo perder. Me puedo perder, pero no hubo oportunidad. Pero es cierto que durante la relación, a ella. A ver. Fui abandonado tantas veces. He perdido tanto, dice Juan. Poeta. Así nadie lo perdió a usted. Me pudo perder, pero no hubo oportunidad. Pero es cierto que durante la relación, me angustiaba cuando me surgía el pensamiento de que me podía perder. Me puede perder, me puede perder, me puede perder, era una frase que se imponía en mi pensamiento hasta que entraba en angustia. Ahora solo quiero salir de esta situación. Poeta. El verdadero problema no es perder al otro, sino que el otro pueda perdernos. No es que el otro sea mortal, que al otro no lo voy a ver más, sino que nosotros seamos mortales, que el otro no nos vea más. Secuencia 85. Lago exterior día. Los dos hombres van en una barca remando. La conversación continúa. Juan. Quisiera matarla por haberme hecho esto. Poeta. ¿Se refiere a que le ha hecho comenzar este psicoanálisis? Es sorprendente, dice Juan. Solo podía pensar en matarme y ahora estoy pensando en matarla. Incluso estoy pensando en sustituirla. Esta vez seré otro. Poeta. Continuamos la próxima. Juan. Acepto. La verdad es que esto del psicoanálisis me parece más fácil que suicidarme. Eso lo dice riéndose. Tú ganas, poeta. Te prometo vivir 20 años más. Fundia Negro. Fin de flashback. Secuencia 86. Casa de campo. Interior día. Mujer 1. El mismo día de vuestra conversación, 20 años después, Juan moría asesinado en la vía pública mientras realizaba un trabajo. Fue en la época de la guerra. Estábamos todos muy ocupados y nos olvidamos de renovarle el contrato a Juan. Don Artemidoro. El cuerpo no existe. Mujer 1. Mujer 1. ¿De quién es el cuerpo del rey? Mujer 2. ¿Quién murió cuando murió Juan? Poeta. ¿De quién es el cuerpo? Un silencio. Mujer 2. Dios dirigiéndose a Don Artemidoro. ¿Conoció a Pardales? Don Artemidoro. Nadie estaba de acuerdo con Pardales. Que éste abandonara todos sus negocios para dedicarse a descansar a orillas del mar. Pero Pardales ya lo tenía decidido. En su familia, todos los hombres habían muerto por ambición desmedida de un ataque al corazón. Por eso Pardales prefirió retirarse en el mejor momento de su carrera. Corazón hay uno, repetía una y otra vez para ahuyentar los requerimientos de sus relaciones. Funde a negro, flashback. Secuencia 87. Bar, ciudad, interior día, interior noche. Pardales con unos amigos y su primo Ernesto. Pardales. En el mejor momento de mi carrera económica lo abandono todo. Le hago un hijo macho a la patrona y me dedico a escribir. Que muchas son las cosas que viví y muchas más aún las que vi vivir. Y corazón hay uno solo. Primo Ernesto. Fumando con fruición. Retirarte ahora, ahora que el dinero te llueve por todos lados. Tú sí que eres un loco. Funde a negro, fin de flashback. Secuencia 88. Casa de campo, interior día. Don Artemidoro. Pardales descansaba. No dormía. Después de su experiencia de juventud en la selva, siempre se adormecía para descansar, pero permanecía vigilante. Mientras dormía, sabía lo que pasaba hasta 30 kilómetros a su alrededor, pero no soñaba nunca. Poeta. Amigo suyo, el Pardales. Don Artemidoro. Más que un amigo, Pardales era el conjunto de emblemas que representan la amistad. Recuerdo una tarde, cuando el jefe de los enemigos le apuntó con una ametralladora. Pardales, con toda tranquilidad, le dijo antes que el tipo disparara. Funde a negro, flashback. Secuencia 89. Campo de batalla, exterior día. Es la guerra. Pardales, con 20 años, viste un uniforme de color azul. Se le ve con un machete en plena selva matando enemigos que visten uniforme de color rojo. Pardales, les grita a sus compañeros todos vestidos con uniforme azul. ¡Adelante, muchachos! Secuencia 90. Campo de batalla, exterior día. Pardales, escondido en la maleza, con algunos hombres, preparan una emboscada a un cargamento de munición. Cuando pasan unos camiones, tiran una granada que estalla en el morro del primer camión. Los otros camiones paran bruscamente y los hombres que van dentro comienzan a disparar, respondiendo a los disparos de los hombres de Pardales. Se ve a Pardales y algunos de sus hombres rodear la vereda y sorprender a los hombres de rojo que están resguardados en un lateral de los camiones. Caen sobre ellos y se ve a Pardales matando hombres con traje rojo. Secuencia 91. Campo de batalla, exterior día. Pardales en la selva, agazapado, entre matorrales, con un arma entre sus manos. En un momento aparece en escena la punta de una ametralladora apuntando a la cabeza de Pardales y va apareciendo un hombre con uniforme rojo, con galones, a punto de disparar la ametralladora sobre Pardales. Este le dice antes de que dispare. Pardales, Mire jefe, si me mata, pierde su mejor soldado. Jefe, ¿Cuál es tu nombre? Pardales, Me llaman Pardales. Jefe, A partir de este momento, este es tu uniforme. El jefe saca de una mochila un uniforme rojo y lo lanza a los pies de Pardales para que se lo ponga. Este comienza a desnudarse y se pone el uniforme rojo. Funde a negro, fin de flashback. Secuencia 92. Casa de campo, interior día. Donarte a Midoro, Esa fue la primera vez que Pardales salvó su vida. La segunda vez fue en la selva. El poeta lo interrumpe nervioso diciéndole, Poeta, ¿Pero ese Pardales murió o qué? ¿Cómo? ¿Pero ese Pardales murió o qué? Donarte a Midoro con una sonrisa, ¿O qué? Pardales vive todavía. Es como yo, uno de los inmortales. En la selva, cuando estábamos todos en la selva, Pardales nos demostró que el cuerpo no existe. Aunque en verdad, aunque en verdad, en aquel momento, Pardales, llevado por mis consejos, llegó a decir que de cualquier manera, algunas mujeres y los buenos poetas como usted, alguna vez se encuentran con el cuerpo. Poeta, ¿Y eso de la selva qué fue? Donarte a Midoro, ¿Le interesa lo de la inmortalidad? Poeta, No, lo que me interesa es la demostración de Pardales. Es la demostración de Pardales. Yo también estuve en la selva. Después de un breve silencio, Donarte a Midoro pregunta, Donarte a Midoro, ¿Cuándo? Poeta, En la selva, estuve con Juan. Suena el timbre de la casa. Donarte a Midoro comienza a sonreír. Poeta, ¿Quién es? Donarte a Midoro sonriendo. A ti que siempre te gusta estar a cero con el mundo, me parece que esta vez te has quedado a menos uno. El que toca el timbre es Pardales. Antes de que Donarte a Midoro abriera la puerta a Pardales, Poeta, ¿Y usted cómo lo sabe? Donarte a Midoro da un salto alejándose de la puerta de madera de roble que hubiera caído encima suyo al paso raudo de Pardales, mientras dice a los gritos, Donarte a Midoro, si no hubieras cambiado mi cuándo por tu quién, Juan estaba totalmente muerto. Pardales les mira mientras conversan y dice, Pardales, pido disculpas. Como toqué a la puerta y no se abrió, pensé que te pasaba algo, Artemidoro. Por un momento pensé que habías muerto. Donarte a Midoro, ¿Ah, sí? ¿Y cómo te enteraste? El poeta está petrificado. Donarte a Midoro y Pardales ríen blandamente mientras se sientan. El poeta les invita, decidido a escuchar las más bellas historias de amor y de muerte. Donarte a Midoro y Pardales, Adelante muchacho, Adelante, ¿Te escuchamos? Poeta, Antes de que me lo demuestren, estoy convencido de que ustedes son inmortales, pero yo tengo cuarenta y nueve años. Se acomoda en el sillón, comienza a liarse un porro y haciéndose el tonto dice, Poeta, mi padre era oriental, bebía anís turco, fumaba y olía jazmines todo el día. Cuando el poeta levanta la vista, Donarte a Midoro y Pardales estaban en el centro de la habitación en posición de combate. El poeta les pregunta sin interés, Poeta, ¿Artes marciales? Donarte a Midoro y Pardales, Lo escuchamos, Poeta, Lo escuchamos. El poeta saca del bolsillo interior de su chaqueta un pequeño cuaderno y se dispone a tomar notas, diciendo en voz baja, Poeta, Las notas que tomen será mi relato. Mientras Pardales da vueltas en el aire, Donarte a Midoro le dice, por los dos, Donarte a Midoro, El poeta estudia su presa antes de comérsela. Donarte a Midoro se desplaza por el aire lentamente, como los antiguos lamas que habían vencido con su cuerpo toda noción de espacio, toda realidad temporal. El poeta se ve forzado a dejar el cuaderno de lado y contesta con furia, Poeta, El poeta a veces devora su presa sin conocerla. Las palabras no sonaban como siempre. Donarte a Midoro y Pardales siguen levitando como para entretener al poeta, pero éste está aterrorizado, a pesar de lo cual toma de nuevo el cuaderno de notas y confusamente anota al tiempo que va diciendo lo que anota. Donarte a Midoro y Pardales siguen moviéndose pero sin moverse y siguen articulando movimientos imposibles sin realizarlos. El poeta, convencido de haber sido derrotado, dice con voz lastimada por el dolor, Poeta, Juan murió en la acera crucificado por ideas que no tenía del todo claras y que hoy ya casi nadie sostiene. Donarte a Midoro, Tú piensas así, muchacho, Tú piensas así, muchacho, porque eres de carne. Pardales, mientras, mirando al poeta a los ojos, se da trompadas en el pecho y dice con suma tranquilidad, Pardales, No seas tonto, turco, yo soy Juan. El poeta intenta darle a Pardales una patada en los huevos al tiempo que dice sorprendido, Poeta, Así me llamaba Juan. Pero Pardales, con un simple gesto de su mano izquierda, detiene el impacto. Tambaleante el poeta, antes de caer le grita, Poeta, Hijo de puta, Juan murió ametrallado en la vía pública. Yo vi cómo lo mataban, más de trescientos balazos por la espalda. Mientras termina de caer, saca un puñal, regalo de Juan, y se lo tira a matar. Pardales, coge el cuchillo al vuelo y se lo devuelve al poeta. Poeta, Igual que Juan. El poeta, sin poderse contener, pregunta en voz alta. Poeta, ¿De quién es el cuerpo de Pardales entonces? Don Artemidoro sonriendo y volviendo a encender su pipa, terminó diciéndole, Don Artemidoro, Muchacho, sólo los moribundos se preocupan tanto de la muerte. Del cuerpo de Pardales no te preocupes, el cuerpo de Pardales soy yo. Poeta, con lentitud, pero iluminado. Claro, el cuerpo que no existe de Don Artemidoro soy yo, Don Artemidoro. Sí, muchacho, el cuerpo no existe y la calandria es flor. Don Artemidoro y el poeta desaparecen mágicamente como antes habían aparecido. Mujer 1. Mujer 1. Si Artemidoro se entera que estamos aquí, nos mata. Gran despliegue policial con ruidos de helicópteros y coches patrulla. entran en la casa como una tromba. Las dos mujeres todavía sentadas a la mesa del gran salón levantan las manos en señal de rendición. Son llevadas bruscamente hasta la calle y cacheadas contra la pared. Oficial 1. ¿Las liquidamos, jefe? El jefe todavía no. Estamos esperando a un alto cargo del gobierno. Un coche llamativo y descapotable se acerca a gran velocidad. Frena a corta distancia de las mujeres contra la pared. Un hombre salta del automóvil con habilidad y rápidamente pone la pistola amenazante sobre la cabeza del jefe de policía y al mismo tiempo le muestra un documento. Estas dos putas son mías. El jefe de policía se cuadra ante la superioridad de la evidencia del papel. El hombre agarra a las dos mujeres por los cabellos al tiempo que las empuja para introducirlas en el descapotable rojo. El vehículo pega un sonado acelerón y se aleja del lugar. Yale Parra está viéndolo. Hola, Yale. ¿Qué tal? Secuencia 93. Estamos leyendo las aventuras de Don Artemidoro. Secuencia 93. Coche descapotable exterior día. Recorridos diez kilómetros de carretera, las dos mujeres charlan distendidamente con el conductor. Mujer uno, estuviste genial Don Artemidoro, estuviste genial. El conductor no es otro que Don Artemidoro con treinta años. Se da la vuelta y le da una cachetada al tiempo que sujeta con la otra mano el volante. Artemidoro, las advertí que no se quedaran en esa casa. Las bofetadas se repiten dibujando una escena de violencia doméstica. Las mujeres no repelen los golpes, al contrario, le imploran. Mujeres, haz con nosotras lo que quieras, pero déjanos seguir en la militancia. Artemidoro, lo que quiera. Mujeres, sí, sí, lo que quieras. Secuencia 94, habitación de hotel, interior día. Silviro Chum, buenas noches, dice, hola, buenas noches Silvi. Habitación de un hotel céntrico. Artemidoro, mujer uno y mujer dos rozan sus cuerpos delicadamente. Mujer uno y mujer dos se separan y se sientan en la orilla de la cama y Artemidoro se sienta en un sillón frente a la ventana. Mujer uno, ¿haremos el amor? Mujer dos, ¿haremos el amor? Artemidoro, primero las pegaré y si eso no es el amor, después haremos el amor. Mujer uno, eres fenomenal. Mujer dos, a mí este hombre me calienta. Artemidoro, a ver esos culitos dignos destinatarios de mis golpes. Lorenzo Gustavo y Sprant Baez, buenas noches. Lorenzo Gustavo es de Baez de Asunción en Paraguay. Es de Paraguay, Lorenzo Gustavo y Sprant Baez. No, de Asunción, Paraguay. Es, ¿qué tal? Buenas noches, Lorenzo. Las dos mujeres ríen nerviosas mientras se quitan los pantalones y quedan en bragas tendidas en la cama de espaldas. Se ve al hombre quitarse el cinturón con lujuria y luego no se ve nada más. Se oyen ruidos de latigazos mientras se escucha mujer uno, no, por favor, basta, basta. Mujer dos, más fuerte, por favor, más fuerte, no te detengas, no te detengas. Mujer uno, basta, hijo de puta. Mujer dos, te amo, te amo, te amo. Fundia Negro, fin de flashback. Secuencia 95, Hospital, Interior, día. Marlén intenta zafarse de los brazos de Don Artemidoro. Marlén, ¿las pegaste? Don Artemidoro, sí, y también gocé. Las palabras enloquecen a Marlén. Marlén, pégame a mí, pégame a mí, pégame. Y mientras se desnuda, Marlén, pégame, hijo de puta. Don Artemidoro, suplicante, no, no me hagas eso, no te puedo pegar, por favor. Marlén, moviendo su culo rítmicamente delante de Don Artemidoro. Marlén, pues pégame. Marlén, muerde el cuello de Don Artemidoro. Marlén, pégame, viejo marica. Aparece un gran culo que lo oprime sobre el pecho, un globo con forma de culo. Y Don Artemidoro comienza a pegarle al globo con una cinta de seda. Don Artemidoro, hija de puta. Marlén, no me duele, más fuerte, pégame más fuerte. Carlos La Torre, buenas noches, Cruz, saludos de Barcelona. Hola, Carlos, ¿qué tal? se escucha a Marlén ruidos y frases de estar teniendo un orgasmo. Al tiempo, estalla el globo y Don Artemidoro queda dormido. Marlén se arrodilla en la cama y le comienza a pegar en el pecho a Don Artemidoro. Marlén, no te mueras ahora, no te mueras ahora que empezaba a gozar. Don Artemidoro reacciona a los golpes y despierta. Toma las manos de Marlén y le pregunta. Don Artemidoro, ¿qué te pasa? Marlén, me asusté, creí que estabas muerto. Don Artemidoro, no, estaba durmiendo y soñé que te pegaba y a ti te gustaba mucho. Secuencia 96, sala de enfermeras, interior día. Marlén, ¿eh? Bueno, dejamos aquí, nos quedamos en la secuencia 96 que dejamos para el próximo momento de lectura. Buenas noches a todos. Hasta la próxima. Estén atentos. Estén atentos.